Un hecho curioso, algunos pretendiendo descalificar ese proceso, claro, usando la mentira colectiva. Además del proyecto del presidente Chávez, se recibieron 18 proyectos más. Proyecto de Primera Justicia, de Acción Democrática, del PPT, de la Universidad de Los Andes, de la Universidad de Carabobo, de la Universidad Central, del Instituto de Estudios Jurídicos de la Universidad de Santa María, de Fede Cámara, de Sectores del Comercio. Muchos profesores de Historia, Germán Carrera, damas, no solo formaron parte de los debates en la Comisión Constitucional, sino que yo tengo sus propuestas en materia de preámbulo constitucional, además muy seria, muy responsable y de un gran profundo y contenido, de un gran contenido histórico. De verdad, cuando se haga la historia de ese proceso verdadera y genuina, nosotros nos daremos cuenta que la única forma de ver el horizonte y poderlo rayar con nuestras ilusiones es montarnos en los hombros del gigante constituyente. Termino con esta norma, por su significación. Bueno, estábamos allá en Barinas, la casa del Marqués. Estaba el maestro, algunos familiares, algunos miembros del Consejo Presidencial, creo que algunos constituyentes. Pero entonces nos embistió la soledad y el silencio a gritos. Los llaneros saben lo que significa que la sabana se estire. Así se estiró la noche. Y comienza la redacción de lo que para mí es la norma fundamental de esta constitución.